Y hay un tema que me tocabas hace rato, que me parece super interesante, que me habla de las drogas, de la prostitución Y me gustaría saber, cuando iniciaste, ¿llegaste a recibir de repente ofertas de algún empresario o alguna persona en el extranjero? Porque muchas veces se dice que cuando las personas están en el medio reciben este tipo de cosas ¿Y cómo haces para no caer tan bajo? Mira, siempre, siempre sobran, de hecho todavía está casada, siempre sobran, siempre, siempre Sobre todo cuando eres una mujer de luz, cuando eres una persona que tiene talento, o sea, digo yo Que posiblemente también eso influye mucho, sobre todo la belleza, digo Porque a veces no les importa tampoco si tienes o no tienes talento, digo yo, no sé Pero siempre, siempre, siempre han existido las propuestas, siempre ¿Y cómo haces? Pero, este, ¿qué hace uno? Bueno, yo por ejemplo, como les recomiendo a las chicas que están empezando Uno tiene que creer en uno mismo, principalmente, o sea, y tener claro de dónde vienes y para dónde vas Si tú quieres llegar lejos, o sea, no vayas por el camino fácil, siempre vete por el difícil El difícil es aguantar, o sea, como yo, o sea, casi que te voy a dar hambre cuando me tocó pasar hambre O sea, aguantar todas esas pruebas que Dios nos manda Dios nunca nos va a mandar algo que no seamos capaces de soportar Eso sí, así que, hay que tener resistencia y no caer en tentaciones Porque siempre va a haber muchas tentaciones, igual con las drogas O sea, no solamente la prostitución, sino también las drogas, ¿sabes? A veces, este, o sea, eso a mí de verdad me deprimía muchísimo Ver cómo mis roommates, ¿sabes? Se drogaban y a veces teníamos que hasta llamar la ambulancia Para que las vinieran a buscar, porque yo ni sabía cómo reaccionar O sea, de verdad que es un tema súper delicado Que es difícil tocar, ¿ok? No, quisiera profundizar mucho respecto a eso Pero sí lo que quiero es que las chicas y la juventud de hoy en día No caigan en eso, no caigan, no caigan Crean en ustedes Miren, si ustedes sienten mucha debilidad Regálenle su alma y su espíritu a Dios Él les va a dar esa astucia y les va a dar esa fuerza para seguir adelante Muchas veces hasta yo, de joven, que es una locura Y no quisiera decirlo, pero lo voy a decir para que ustedes se inspiren Porque en este momento siento la necesidad de decirlo Hasta yo muchas veces intenté quitarme la vida Y yo dije, prefiero mil veces matarme que caer en las drogas Y fíjense, también es algo que está mal O sea, ni querer quitarte la vida O sea, no caigan en eso No caigan en esa bajeza de sentirse menos que alguien Todos tenemos un propósito en este mundo Solo descubran cuál es No se dejen guiar porque hay Porque la barba es artista y tengo que ser como ella Y si yo no soy como ella, entonces ya, me quiero morir O que hay, me deprimo, me caigo en las drogas O hay, ya, entonces me voy por el lado fácil No por la prostitución No, crean en ustedes Todos nacimos para hacer algo en este mundo Sea pequeño o grande Lo importante es que se sientan bien consigo mismas Mira, me parece que estamos hablando de temas súper interesantes Nunca habíamos tocado este tipo de este tema en acá en Venezuela Pero yo creo que es importante para la juventud Y me llama la atención Sobre todo en Latinoamérica Porque en Latinoamérica hay mujeres demasiado bellas Demasiado bellas y siempre hay demasiada tentación Lo que quiero saber es ¿Por qué pasó por tu mente quitarte la vida? Ay, bueno, por muchas cosas O sea, de verdad que ahorita yo Yo soy de las que he tratado como de superar Sobre todo ese tema, ¿no? Pero sí han existido muchas, por ejemplo Pérdidas de seres que amo Por violencia Yo también soy de las personas que no me gusta la violencia Y no sé, o sea Ha sido más que todo por No sé, es que es muy profundo Entonces no sé cómo te digo No quise ser profundo Pero sí, sí O sea, eso era cuando eras chava ¿Ok? Por eso te digo Y también debe ser también la adolescencia El que viví muchas cosas tan drásticas En que no quemé mi etapa como era Sino que quise ser más adulta de lo que era O sea, escuchen a sus familiares Escuchen a su mamá Que siempre ella va a querer lo mejor de ustedes Pero esa etapa ya la dejamos atrás Vamos a hacer algo Ahorita vamos a hablar de cosas positivas Hay cosas, ya hay cosas que yo olvido O sea, no trates de recordarme Porque aparte que no quiero tocarlo No quiero tocar el tema Pero sí pasó Y no quiero que le pasen a nadie Ni siquiera en este momento Ni en cualquier otro momento Que vayamos a atravesar Porque el mundo gira Y hoy podemos estar bien Mañana no podemos estar bien Y a veces lo que pasa es necesario Porque a lo mejor algo grande Va a venir mucho más grande De lo que estás viviendo Entonces necesitas esta experiencia Para poder tener humildad Para lo que te viene Así es Mira, ya superaste todos estos obstáculos Pero ahorita sí me siento súper orgulloso de ti Porque Miriam Abreu Como dicen muchas personas Saliste por decirte de abajo Para ser una mujer triunfadora Una mujer guerrera Una mujer que muchísimas personas admiran Y de verdad yo me siento muy feliz De que estés hoy acá con nosotros Acá en Venezuela Y sabes que es interesante Estás dejando una huella En diferentes países Actualmente te encuentras en Panamá Con tu empresa Algún día pensaste Que ibas a ser una mujer empresaria Y de éxito Quería tener mi empresa Mi peluquería Tengo mi peluquería O sea, todo Miren Todo lo que deseen Lo pueden cumplir Siempre y cuando lo deseen O sea, tengan fe De verdad Y crean en sí mismos Porque si yo no creyera en mí Nadie va a creer en mí Entonces hay que creer en uno mismo Y está yo poco a poco Con esfuerzo Con dedicación Con mucho enfoque Logré mis cosas Y todavía faltan muchas más por lograr Pero poco a poco Y yo estoy 100% seguro Que vas a lograr todas tus metas Porque eres una mujer súper constante Hay algo que siempre me ha incomodado Que muchas veces Las personas por envidia De repente te critican Porque cuando ven a una persona feliz Como que a veces quieren criticarla Por lo menos a ti te criticaron muchísimo Que te casaste con una persona Que de repente no tenía el físico de un Ken ¿Qué opinas de esto? Mira, yo tuve muchos novios Y uno más bello que otro Y créanme que eso no La belleza física de esto En algún momento se va a ir Y yo no sé si mañana a mí de hecho Me llegue a pasar algo Pero sí tengo seguro Que mi esposo me va a amar Fea, destruida, como sea ¿Por qué? Porque yo busqué un hombre de alma Un caballero No busqué un hombre físicamente atractivo No busqué un hombre que me representara en un sitio No, yo busqué un hombre que me representara en mi alma Y mi espíritu Y ese es un hombre que me representa Y lo amo demasiado Y me importa un pledo lo que digan de él Que la bella la bestia no me importa Lo amo Para mí yo lo veo Yo lo veo con los ojos de mi alma Y lo amo Y es un ser que O sea Para mí es hermoso Punto No me importa lo demás Y hay que la gente que critica No sé qué Yo a veces les doy consejos Yo a veces me tomo el tiempo de escribirles Y decirles Epa O sea Tú no me puedes juzgar a mí Porque yo peque diferente a ti A lo mejor tú pecas diferente Pero estás pecando Entonces, ¿qué pasa? Estamos cayendo en lo mismo Un dedo te señala a mí Pero tres te señalan a ti Entonces, por favor Antes de criticar Reflejense en mi espejo Reflejense en mi espejo Y en vez de criticar Aprendan Porque quizás está pasando Para que ustedes tengan un buen aprendizaje Pero recuerden Quien juzga Se está juzgando a sí mismo Y está tapando el dedo con un sol O sea Y eso es imposible Y yo también considero Que muchas veces Las personas critican Y como que no le dan el espacio Las que más critican Son los que tienen más defectos Así es Y eso a mí también a veces me molesta Mucha gente también habla A veces Que temas que yo tampoco hablo en el programa Pero lo quiero decir hoy Que muchas veces dicen Que son creyentes de Dios Que son todos organizados Y a veces son las personas Que son más maliciosas Entonces como que no tenemos Que caer en eso Y tenemos que como que respetar a las personas Y nosotros los artistas Porque eso es otro También Ay, como eres artista Te lo tienes que calar No Yo soy tan humana como tú Y soy de carne y huesa Igual que tú O sea Solo que yo nací Para esto Y lo estoy ejecutando Punto O sea Yo estoy haciendo Lo que vine a hacer en mi mundo Tú tienes que hacer Lo que tú vienes a hacer Ah, porque soy artista Tú tienes derecho A venir a insultarme No No hay que caer en esa bajeza Así de sencillo Lo mejor del Miss Venezuela Bueno Fue una experiencia maravillosa Donde bueno Hubo una etapa Tuve una transición De mucha inmadurez A media madurez Después Porque empecé a madurar Un poquito más Poco a poco En el transcurso De mi carrera Pero fue Fue una experiencia única Fue una noche muy linda Que jamás voy a olvidar Una noche muy linda O una noche muy complicada También Complicada Pero estuvo Estuvo llena de retos ¿Cuál es tu canción favorita Que menciona Venezuela? Pero me la tienes que cantar Ajuro Ah bueno Te la voy a cantar Lo hace que yo me voy a maracucha Entonces siempre la tengo pegada Es una de mis favoritas Aunque hay varias Que mencionan mucho Venezuela Que me encantan Pero La primera que me viene a la mente Esta Cuando voy pa' Maracaibo Y veo pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me salta Como dirían en venevisión Orquídea Orquídea Ay no Yo soy mala cantando Eso sí estoy clara ¿Y qué le dirías a todas las personas de Latinoamérica Para que vengan a este país Que lleva nombre de mujer Venezuela? Que tienen que venir a Venezuela Porque Venezuela Es un verdadero paraíso terrenal Ven Visítanos Que ahí te estamos esperando Con las puertas abiertas Para que conozcas Los verdaderos paisajes Naturales En este hermoso país En un solo país Venezuela ¿Cómo pueden hacer las personas Para seguirte a través de las redes sociales? Bueno Pueden seguirme a través Del Twitter O Instagram Arroba Barbie Ebreu Bueno Por allí Se han puesto conectados Pero todo por el Instagram Así que ya saben Bueno Nosotros tenemos que agradecerle A todo nuestro equipo de producción A nuestro equipo de técnicos Y a la gente de Club Max 058 Que son los chores Que usan nuestros modelos De la agencia Star Models De verdad Estamos súper agradecidos Y también tenemos que agradecerle A la gente De la barra Night Bar Caracas De verdad Por estas bebidas Que fueron estupendas Además los modelos Están disfrutando De estas bebidas Recuerden también Seguirnos a través De nuestras redes sociales Arroba Acá en Venezuela Nuestro sitio web www.acadenvenezuela.com Nuestras redes personales Acá en Venezuela No Nuestras redes personales Daniel Pereira TM Endrina Yepes Y recuerda Acá en Venezuela Se hace turismo Chao, chao Escúchala Disfrúchala Ven Venezuela Adiós 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 Adiós